hola guapísima hoy estoy aquí para presentar tu nuevo vídeo a pedido de algunas fans pues me han dicho mira jessica me gustaría algo para blanca mis uñas para hacerla crecer ya que se me quebraron muy fácilmente me gustaría algo que les hiciera endurecer pues aquí le voy a dar dos tics dos trucos muy fáciles sencillos que le va a quedar le va a quedar ser muy bien las manos y quedará encantada seguro que te gustará es todos los procesos tanto de mascarillas como del cuidado de la del rostro el cuidado de mano cuidado del pelo cuidado de uña hay que llevar un proceso de un tiempo no hacerlo una vez y luego esperar que haya resultado no tienes que hacer consecutiva hacerlo siempre para así obtener los resultados que tú quieres en este caso vamos a utilizar agua agua natural de del grifo de la pila que es igual agua y limón dependiendo de lo que tú quieras que sumerjan bien tus si quieres todas las manos pues un casito más grande que esto también el limón y el agua pues ayuda a que desmanche tus humanos de manche todo lo que es las uñas yo me las acabo de despintar la tenía un rojo muy oscuro entonces lo que he hecho es antes de presentar este vídeo de pintar me la y voy a a blanquear me la esto me ayudará para que mis uñas crezcan y para que mis uñas se le ayude para que endure y que fortifiquen y así tener unas uñas muy muy blancas unas cutículas muy cuidadas para esto utilizamos nuestro bol o algo más grandecito para ti si tú prefieres poner toda la mano para que así te blanquee voy a poner todo el vasito de agua de preferencia yo voy a utilizar medio limón pero si tú quieres y si el recipiente es un poquito más limón muy bien bien exprimido y con las manos primeramente muy limpias para pasar a nuestro proceso con nuestra misma mano pasamos a revolver el agua una vez que ya está revuelto el agua pues pasamos a sumergirla durante unos cinco minutos dentro del agua mientras está sumergida o cogemos un trocito así de algodón o a mí me encanta utilizar más estos circulitos de algodón que es para desmaquillarse pues utilizamos esto y con las manos sumergidas en el recipiente pasamos a frotarnos una por una las las uñas esto es bueno también chicas para aquellas personas que se tienden a pintarse las uñas dos veces por semana o tres veces por semana que le gusta cambiar mucho de color dejarla de cinco a diez minutos y verán como sus uñas el limón le ayudará a blanquear las uñas les ayudará a blanquear si las sumergien toda la mano a blanquear la mano a quitar todas las manchitas que tenemos lo pueden hacer este proceso de dos a tres veces por semana ya que el limón el nutre mucho nuestra piel con su vitamina y a nuestras uñas le ayudará muchísimo a endurecer una vez que hemos limpiado una mano frotando frotando así de esta manera una por una pasamos a la otra una por una también la las uñas para las personas que fuman también es muy bueno que le desmancha el amarillento de la nicotina aunque es triste decir lo que se forma pues hay personas que fumamos entonces esto nos ayuda a no tener unas manos todas las curtidas de la nicotina y nos ayudará a endurecer nuestras uñas sumergimos durante diez minutos y luego lo que hacemos es secando con una servilleta no la secamos muy bien pasado el tiempo de reposo y para hidratarnos la y ayudarnos a que nuestras cutrículas se fortifiquen se nos ayuden a que sean unas cutrículas no duras que se nos rompan en trocitos y no lastimen pues vamos a nutrirla con una vez pasado el proceso lo la nutrimos con aceite de oliva impregnamos así nuestro algoncito con aceite de oliva extra virgen y frotamos una por una una por una nuestras uñas tanto en las cutrículas como en todo lo largo que tengamos nuestras uñas esto le aportará brillo le ayudará para que las uñas se hidraten y no se quebren ayudará para que crezca y les quedará excelente no será de la noche a la mañana pero esto lleva como digo un proceso hay que hacerlo todo el tiempo y durante mucho tiempo pueden hacerlo durante un mes dos meses luego dejar y luego volver otra vez a hacer siempre porque nuestra mano siempre necesita mucho cuidado y después de haberlo impregnado de aceite pues lo dejamos así unos 20 minutos y luego nos lo aclaramos con solo con agua no lo aclaramos con agua y nos secamos con para no manchar nuestro paño pues con una servilleta otro truco muy importante para endurecer las uñas tú me dirás aseguro que va a funcionar si va a funcionar coges cualquier producto ya sea tu laca tu esmalte lo que sea y le picas un dientecito de ajo picas un dientecito de ajo aquí ya yo lo tengo picado un dientecito así en trocitos como tú quieras pequeñito medianito y reincorporas a tu esmalte que tú quieras de preferencia los trocitos tiene que ser pequeño para que así pueda entrar en el esmalte yo voy a poner solo unos dos para darte el ejemplo y lo tapan no quedará ningún olor porque el olor se evapora se irá fácilmente y esto la verdad endurecer las uñas le hará que tengas unas uñas muy bonitas unas uñas muy hidratadas y espero que esto te guste que te encante que lo pongas en práctica sin más que decirte yo encantada de haber presentado este vídeo si no te has suscrito suscríbete sígueme por facebook sígueme en mi blog sígueme en instagram dejas tu comentario debajo el vídeo así que más que decirte te mando muchos besitos y hasta mi próximo vídeo